Pues ya estamos aquí con la gente de Tlaxcalancingo en sana distancia, regalando los pupitres, y este, gracias para todas y todos. ¿Qué onda? ¿Cuál sería la dinámica? Ah, déjeme checar. Pues aquí llegaron tarde todos ellos. Les voy a echar tierra, llegaron tarde todos ellos. Ya no alcanzaron. Es que no trajo más por eso. Ya no alcanzaron escriturios y les dije, pues de a pérdiz les voy a invitar una nieve. Y le hacemos el gasto al de las nieves. Pero fórmense en sana distancia. Pero vayan pidiendo. Pero en sana distancia. Pues lo que quieran. Ya la casa invita de a pérdiz, como ya no les alcanzaron de escritorio, les voy a invitar su nieve.